En Amarés para siempre se va a unir a la serie nada más y nada menos que el actor José Lamuño. Su entrada en la serie se debe a que la trama ha llegado a 1982, año en el que se celebró un mundial de fútbol. Por ello, la productora está preparando las nuevas historias que sucederán durante el evento, una de ellas protagonizadas por Lamuño. El actor se sumará al elenco de la longeva serie de Antena 3 para ponerse en la piel de Felipe Martínez, más conocido como Fito. Se trata de un futbolista de primera división que tiene todas las papeletas para defender los colores de España en el certamen mundialista. Sin embargo, su auge profesional va de la mano de un drama personal, ya que hace tiempo fue repudiado por su padre al descubrir que era homosexual. Fito se centra en su carrera profesional, mientras guarda en secreto su orientación sexual, tanto que en la prensa rusa le conocen como el soltero de oro de fútbol español. Siempre acompañado de apuestas jóvenes, no es más que una tapadera que puede romperse cuando se enamora de Lorenzo y tiene que decidir qué rumbo tomar en su vida. A lo largo de estos casi 10 años, los guionistas de Amarés para siempre han escrito un total de 37.500 secuencias que equivalen a 150.000 minutos de emisión, todo ello grabado en unas instalaciones con dos platos de 1.500 metros cuadrados y otro plato exterior de 1.000 metros cuadrados, en el que está construida la mítica Plaza de los Rutos y otras dos calles a las que ahora se han incorporado localizaciones exteriores. Por la serie han pasado más de 6.500 actores y 27.700 figurantes, para los cuales se han utilizado más de 6.250 vestuarios distintos. Y con el fin de dotar de realismo las historias, se han construido un total de 285 decorados específicamente para las grabaciones. Además, en estos 2.500 capítulos, los coaches de producción han recorrido más de 400.000 kilómetros. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides, Social J.